y vamos con la 14 y utilizaré yo el email marketing mira el email marketing es algo muy como te diré es una estrategia que muchas personas o incluso hasta empresas dicen no el email marketing no sirve para nada nadie me abre mis correos de todo eso incluso han hablado en contra de ello porque dicen ahora para que se ahora tenemos las redes sociales pero yo conozco muy de cerca a muchas personas que utilizan email marketing y te cuento que yo a nivel personal también lo uso y si bien es cierto que no lo uso en la frecuencia que yo quisiera pero a pesar de eso me ha dado resultados a nivel de contratación de servicios y yo que ni siquiera me imaginaba sí es más me gustaría volver a escribir más seguido pero ese es el montón de cosas que se me da a veces me impide un poquito pero me gusta me siento ahí cómodo y ahora porque te digo esto porque si es que tú vas a implementar él como estrategia el email marketing para captar por ejemplo suscriptores para tu lista y de esa forma tú te vayas comunicando y o sea haz cuenta que aquí hay mucho o sea yo podría hablar aquí de email marketing un montón de cosas que te podría comentar sí porque implican alguna serie de aristas porque cuando hablo aquí de email marketing yo me he topado por decirte con empresas de aquí en mi país bueno a nivel internacional no pero aquí a nivel de país se ha visto pero a nivel internacional también lo hacen así y es que te crean una plantilla y de un servicio promocional y lo mandan así como a correos masivos y eso le llaman el email marketing sí y entonces eso es algo que yo no comparto porque eso para mí es el spam marketing porque muchos de eso se hace vale spam páginas o sea correos que personas ni siquiera solicitaron recibir eso y te llegan ahí y pensar que hay empresas o personas que ofrecen eso no sé yo no le veo bien pero siento un cambio trabajas del email marketing de una forma ya más inteligente que implica una serie de estrategias y aparte siempre y cuando te gusta escribir porque si no te gusta escribir o no tienes facilidad para hacerlo entonces te sugiero que no lo tomes en cuenta así porque para esto realmente requiere que tú te encargues de esa parte si entonces es una cuestión de que tengas como 15 hasta agarrarle el tino si hasta que lo escribas pero yo te digo es algo bien chévere si es como que uno tiene más libertad al momento de ahí de expresarse no es lo mismo hacer una publicación en redes sociales que escribir tú por ejemplo un correo ahí para tus suscriptores es es genial y lo más chévere también de eso que tú tengas o consigas un resultado o resultados a partir de eso o sea es genial entonces yo te recomiendo eso siempre y cuando tengas la actitud para hacer y también sería la constancia la constancia bueno ahí sí yo mismo me tiro la piedra encima mío porque tengo un montón de cosas de hacer pero si me voy a comunicar en forma constante así escribo sí y si quieres saber cómo escribo cómo son mis correos suscríbete a mi lista sí que te lo dejo aquí en la descripción del vídeo y yo voy a ir mandando algunos correos para tratar de venderte bueno eso así que eso debes considerarlo